¿Cómo le va? Muy buenas noches. Placer de saludarlos como siempre. Un gran abrazo. Buen sábado. Ojalá que ya haya prendido el fuego. Porque teníamos una entrevista hoy. Sí, con él, claro. ¿Cómo que no? Enrique Miranda. No. Te dicen cabezón. No, no, no. ¿Qué? ¿Estás loco? ¿Cómo? No. ¿Qué? ¿Dónde naces? Villa Mercedes. Ajá. Hace 73 años. Y futbolísticamente, ahí en Villa Mercedes, ¿cuál es el primer club? ¿A dónde vas? San Martín. Ajá. Ahí nazco yo. Mirá. En San Martín nazco. La Carbonilla. La Carbonilla. Y bueno, antes no había fútbol infantil, no había lo que hay. Estaban los Babi. Claro. ¿Te acuerdas? Los Babi. Y sí, estaba sexta, quinta, reserva y primera. Había una sexta división. Te estoy hablando 60 años atrás. Claro, claro. Viste, o 55. Entonces, en los Babi, que hacías vos, hacías un equipo de tu barrio, ahí otro vecino armaba, viste, y una competencia, unos Babi, pero llena las canchas. Era una cosa hermosa de noche. Y bueno, ahí, cuando me inicio, yo en San Martín firmó escondida de mi papá. Después había, claro, porque había un pícaro así, uno con boca, yo, y me llevó a venir. Y yo fui, firmé, y después había que venir a pedir la autorización. Y ya era tarde, viste. Y ya había firmado. Y ahí nace, porque mi padre era socio de colegiales. Juego un año y medio en San Martín. Yo era, voy como delantero. Me gustaba, jugaba de nueve, viste, como todos los arqueros, los locos, viste. Yo era nuevo y era el delantero de la quinta. Y ahí paso a reserva, porque andaba bien, hacía goles, viste, me gustaba. Y era repotente, era. Y si viene en el servicio militar, se ve el mejor arquero que tenía San Martín. Y ahí, no hay arquero, no hay arquero. Y uno de los que hizo, iba a ver el Bavi, de esos que siempre iban. No sabe el arquero que tienen ustedes ahí. No, dice, sí, sí. Por eso el honor de la arquera. Y ahí nace mi historia como arquero hasta el final. Más vale que en la senior, volví al puesto original. Terrible número nueve, dijeron los muchachos. Che, y ahí como arquero empezás a ver el juego y esas cosas. Y sí. A descubrir cositas del fútbol. Muchas, ¿no? Sabés que yo siempre les digo y a mis jugadores los aconsejo. De los técnicos, sacás siempre la parte buena. Viste que por ahí me dicen, no, no, no. Yo de los técnicos que tuve un gran maestro en mi inicio, que fue Lorenzo Caña, docente, tipo, un gran maestro. Y después de todos los que he tenido, lo bueno lo he ido sacando. He tenido esa capacidad para ir, viste, buscando. Y decir, no, este no. Porque todos, viste, le echamos la culpa al técnico. El jugador cuando no juega, cuando pierde. Y estamos como nosotros los técnicos, los árbitros. Claro. Cuando, viste, estamos ahí. Sí, sí, bueno. Es un círculo. Es un círculo, viste. Pero bueno, ahí nace mi historia como arquero en San Martín. Y al año, mi padre, viste, un papelón, porque siendo socio de colegiales, date una idea a vos. Le digo que le armó, don Luis Ramos, pa' vos. Pero, ¿y cómo tu hijo? Es tu hijo. Y sí, bueno. ¿Qué querés que haga? Y ahí me compra colegiales a mí. Ni nada. Y ahí, he jugado, anda a traer la selección, o la podrían traer. Imposible. Era otra época. Yo jugué contra la selección del 74. Vladilao Cap, el técnico. Jugamos y perdimos 4-1. Perdimos 4-1, pero se llevaron una sorpresa, porque pasamos ganas, jugaba el Pocho, había un traído refuerzo de San Martín, que era de ahí de colegiales, había sido el Pocho Barroso, Felipe, bueno, y Santoro, Tanyedi, Sá, este potente, Brindisi, Tarantini, Pañanini, Telch, esa selección que fue al Mundial 74, allá. Vino Santoro y Filiol. El pato ahí ya era un pibe, un jovencito. Pero ya se le veía, ¿no? No, sí, y ya estaba en la selección. Y era el tercer arquero, y allá atajó Pronevali, ese que estaba en España. Pero jugué contra Boca, potente, todo, todo el escurión y todo, jugué contra... Todos esos equipos venían. Talleres de Córdoba, Belgrano de Córdoba. Estamos hablando de la A, San Martín de Mendoza, en la A, que venía el Turco Julio, que era el técnico. Y muchos de esos equipos que ahora no los podría ni traer. Y antes, no sé, yo me pregunto, ¿cómo podrías hacer para traer la selección argentina? Claro, una locura, imposible. No la podés traer, primero, porque es una locura lo que... Pero en esa época también eran las selecciones, sin embargo, jugamos con todos, todos los equipos. San Lorenzo, mirate los nombres, todos, de primera todos venían. Y jugábamos. Jugábamos con el Fluminense, también, de Brasil, mirá las cosas que había. Qué lindas, ¿no? Hace muchos años, ¿no? Pero ahora ha cambiado tanto. Pero bueno, estoy... estoy bien. Eso es bueno. ¿Cómo te gusta que jueguen tus equipos? ¿Qué tienen que tener tu equipo? Estructuras, me gustan las... Yo tengo... A todos nos gusta el fútbol bonito, pero yo tengo las clínicas de Bilardo, he hecho clínicas con Bilardo, y realmente he admirado... Porque yo soy un apasionado, por eso estoy en esto. Una pasión, una pasión que puede más que todo, ¿viste? Y bueno, línea 4, áspera, me gusta, altos, la pelota parada ahora no jode. Yo era un petiso que atajé y atajaba en varios lados, pero ahora no podría, ¿entendés? Se trabaja mucho la pelota detenida. Entonces, mis defensores son todos altos y firmes. Bien. Ásperos, ásperos como talón de oso, dijera. Bueno, tienen que ser esa característica. Y después, bueno, me gusta un buen volante central y siempre trabajo con dos delanteros. No... Viste que ha cambiado el estilo delantero, ¿viste? Ahora ya lo... Messi cambió la historia de todo, ¿viste? Juegue de qué sé yo. Bueno, pero yo soy de los grandotes, ¿viste? A mí me gusta el 9 de área. Que si estás apurado, tienes un centro y tienes el grandote ahí. Cuando estás fiero a la cosa y la tirás arriba y la aguantas allá, ¿viste? Vale. Esas cosas son las que a mí, en mi estilo, ¿me entiendes? Por supuesto que juego 4-4-2, juego con dos extremos, dos volantes internos, en el cual siempre me gusta uno que sea tipo volante tapón, que se cierre, que se desprenda uno. No vi, sino así, ¿viste? En línea, dos líneas de cuatro. Y dos extremos, picante siempre. Y he tenido la suerte de mirar mucho, ¿viste? De viajar mucho. Yo, todos los equipos, mirá que salió campeón con todos los equipos que he dirigido. Y acá en San Luis, cuando se produce el argentino BVIP, ¿te acuerdas? El argentino BVIP, estudiante me trae a mí. Mirá que había que traer un mercedino, ¿no? Y el torneo más importante que se iba a empezar a diputar. Y vine yo a dirigir Molina, Alfredo Molina estaba presidente. Y no sé, salió y un día estaba yo clasificado allá. Había traído un par de jugadores con Esportivo Mercedes. Y yo quedé para el diablo allá porque me vine. Claro, cuando me salió esta, ¿viste? Ni la dudaste, ¿no? Ni la dudé, ni la dudé. Y bueno, y ahí, ¿viste? Ve tantas cosas. Empezaba a crecer arroyos, tres arroyos de allá que tenían, de brasileros, uruguayos. Bueno, esos clasificaron, ascendieron. Y alumni de Villamaría, esos dos equipos, eran los dos monstruos. Claro. Pero bueno, nosotros con poco, ¿viste? Mirá que lindo. Sí. ¿Te ha quedado alguna equivocación? No sé, al inicio, por ahí, ¿viste? Porque por ahí el técnico también se equivoca. Y ahora... Puede equivocar en los cambios, en el tiempo. Y ahora... Y ahora... Claro. Tengo 73 y me equivoco. Cometo errores. Pero siempre me nutro de los chicos. Claro. Vivo por ellos, ¿viste? Por el jugador. Antes... Mira acá, el Jariño Alcáraba. Sí. Gerardo Gómez, el Maxi Rosales, el Loco Agüero. Estos jugadores que yo he dirigido, ¿me entiendes? La flaca González. La flaca González lo tomé de bebé cuando vine a dirigir acá. Después me llama Defensores del Oeste. Y después termina mi carrera cuando yo haciendo con Ñubre allá. Y el Maxi Rosales igual. Ellos dos los llevé. Y Gómez, bueno, siempre lo he... Yo me nutro de ellos ahora. Mira vos. A mí me gusta Gómez, me gusta escucharlo. Y el Jariño, el Jariño. Yo una consulta que tenga aquí en vos. Y el Jariño. Mira. El Gatín Lepori. El Gatín también lo he dirigido. Mira vos. Hemos dirigido muchísimo. Ahí traía una foto. No sé si la irán a pasar o cómo será. Pero dirige al Loco Fornari. Marcelo Marcucci del León de Francia había venido. El Blas Fernández. El Negro Solorza. Unos equipos. Mira. Pero había acá de equipos también. Claro. Nos ha cortado. Lo que vos le das al jugador. ¿El jugador te da algo a vos también? ¿Es recíproco el conocimiento o no? Mira. Yo siempre digo que las alegrías más grandes me las han dado los jugadores. Ajá. Y los dolores más grandes también me las han dado los jugadores. ¿Viste? Pero yo vivo con el jugador. Siempre he tenido problemas con los dirigentes. Yo, ¿viste? Termino por H o por B. Pero toda la vida estoy con el plantel. Toda la vida. Y bueno. Y de ahí el Jariño Alcará. Clemente. Como yo. Claro. No Gómez, ¿viste? Gómez es más profesional. Yo aprendo de Gómez muchísimo y me gusta escucharlo porque, ¿viste? Está en la actualidad. Bueno. Es una barbaridad. Yo por ahí, por eso me extraña muchas veces. Porque lo que ha hecho el Estado provincial no lo ha hecho en ninguna provincia. Nadie. Claro. Los estadios, las cantas de Césped Sintético. No solamente fútbol. Yo voy a hablar de fútbol porque he visto los estadios. Claro. Y la plata que ha invertido el Estado, ¿viste? Esta gestión. ¿Viste lo que es la Villa Deportiva? Pero escuchame, si viene el otro, quería caer de espalda, ¿viste? Claro. Canal 13. Bien Nuestro. Bien Nuestro. Bien Nuestro. Yo conocí el Juancito. No el Búfalo, el Juancito. Cuando era el Juancito, fue Ñuberi. Lo llevamos nosotros. Mira. Lo llevamos nosotros a Ñuberi. Lo fuimos, un partido mitoso hicimos y nosotros teníamos un áspero, áspero, el más áspero de ayer, el central. Y venía este carita, peladito, morrudito, ahí le pegó dos, tres, lo sacó de la cancha, ¿viste? Después, ese tremor que trae. Bueno, y ahí vino. En esa época no se podía porque había un acuerdo entre los clubes de la liga en que los jugadores que lo pedían tenían que estar. Y lo habían pedido al Juan, lo habían pedido estudiantes. Pero, ¿quién estaba de nueve? El Ciro Magallanes. Claro. ¿Me entiendes? Y el Juan tenía 19 años, 20. Era un bebé. Pero fue Pedrito, llegó Pedrito, fue uno ayer en Huracán, pegó dos, tres cosas ahí, bueno, vino él con nosotros. Y de ahí nació la amistad más grande porque yo siempre digo, bueno, después del búfalo, todo. No, 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 yo soy amigo del Juancito, del Juancito, que del hotel venía a mi casa, no quería estar en el hotel. Claro. Chico más bueno, que se muera por algo, que lo más grande que él tenía era el corazón. Y eso es lo que le falló. Lo que le falló, lo más grande que tenía. Lo más grande que tenía. Sí, y fue el mejor jugador que viste en San Luis o hay otros más. O quiere poner, quiere nombrar tres, nombrar tres, no sé. Bueno, no estaría autorizado porque acá en San Luis siempre ha habido grandes jugadores. Y me ha tocado enfrentar a grandes jugadores. Sí. Pero yo lo más grande que he visto es el Juan. Mira. ¿Me entiendes? Y de los que han ido afuera, también el Pocho Barroso. Ajá. Fue campeón con el América y Cali, él estuvo en Colombia. Bueno, por decirte, viste, que es de la toma, pero se hizo en Mercedes. Está bien. Y es Juan, nosotros, si Juan hubiera quedado los dos últimos partidos, ya no, era FUNE, 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 FUNE. Nada más, ¿quién es ese? ¿Quién es ese? Todo el mundo iba a verlo. Claro. Y bueno, y los dos últimos no nos jugó a nosotros en la fase, nos dejó, porque se lo lleva, el primero instituto que haría y se lo termina llevando gimnasia y grima en Mendoza. ¿Ahí explota él como jugador? En Ñuberi explota. Ah, en Ñuberi explota. En Ñuberi explota. Ajá. Él explota porque no lo conocía nadie el Juan. Claro. Juan, viste, venía más o menos, pero acá mientras tuviera el Ciro, él sabía bien que iba al banco. Claro. ¿Me entendés? Porque bueno, Ciro también ha sido uno de los grandes. Exacto. Y bueno, y él era muy joven quizá, pero en Ñuberi, en todo el mundo, nosotros, no, no, nosotros, yo siempre tengo una anécdota con respecto al turco Julio Jorge, un par, pero bueno, le decimos al Pocho Barroso, nos viene a ver, jugamos, chiste, hay un jugador, así, 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 anda a ver, jugamos en el estadio mundialista, ahí, y fueron. Y bueno, cuando terminó, viste, el partido, fuimos y el Pocho cayó otra vez al hotel antes de venir, ¿no? Chile, ¿y qué dijo? ¿Le gustó? Oh, más o menos, es que es muy gordito. Se lo llevó a gimnasia, después cómo lo habrá sufrido el gordito ese. Olvidado. Pero bueno, esas son las cosas. Yo, el Juan, este, para mí, para mi familia, para mi mujer, nosotros estábamos, el Juan iba a ser padrino, acá me acompaña mi hijo, iba a ser padrino de mi hijo. Mi mujer estaba embarazada en el año 86, el Juan estaba en River, ya había venido, yo vivía allá, más, qué sé yo, después clasificó, teníamos, bueno, tengo muchísimas fotos, que ahí las habrán visto los muchachos, cuando se iba él a jugar la final del mundo allá en Japón, y bueno, y después la vida lo llevó, pero a él te quiero decir que una cosa nosotros lo hemos sentido muy mucho como mujer, porque lo adoramos, un chico adorable, adorable, a la madre, agarraba, le abrazaba, le abrazaba, le pegaba, qué sé yo, y el padre Pedro, impresionante, qué lástima. Pero bueno, por algo lo habrá llevado. Tal cual. Escuela de técnico, el homenaje más lindo que has recibido es que la escuela de técnico. de Villa Mercedes la escuela 211 por eso un agradecimiento eterno al Mario Echeverría que fue el mentor un día me llamó y me dijo Enrique me autoriza casi me dejé mayo ¿cómo? y salió la escuela número 211 se llama Enrique Miranda de ATFA la escuela técnico y bueno yo estoy allá en el Valle con Lara y estoy allá ya porque todavía me siguen tirando como mercedino claro que soy mercedino toda mi vida voy a ser mercedino pero yo dirijo allá hace 10 años que estoy y el reconocimiento y todavía tengo bueno pero y ahí hay una escuela hace dos años que una de las cosas que yo viste estoy critico un poco sigue siendo virtual la escuela técnico y la pandemia pasó hace dos años te apasionas con el fútbol sí y y te apasiona también la familia obviamente tengo un nieto y a Chilagua así viene Santiago Ulises ¿cuánto tiene? seis años ese es el heredero le digo yo viste es el heredero y tengo el fútbol me ha dejado amigos también yo tengo de acá de San Luis de nombre Jarrilla que es el que más quiero y compartí un mes con la familia Gerardo Gómez y tengo un amigo de la vida que es el patón Castelar que es el jugador de más que es de toda mi vida yo todo lo que tengo se lo debo al fútbol porque gracias al fútbol me conocen gracias al fútbol me inicié comercialmente gracias porque bueno vení viste todas esas cosas entonces voy a hacer siempre un agradecido del fútbol a mi hijo que siempre me ha apoyado a mi hija que es más futbolera que mi hijo que está en Hungría ella está viviendo en Europa hace unos años en Budapest y mi mujer mira que la gringa que tengo hace 48 años que estamos hay que tener aguante para bancarme a mí viste que soy un tipo en mi casa yo no veo nada más que fútbol boxeo más que todos los deportes menos algunos que no entiendo viste claro pero todos los otros tenis si no lo consumís yo me lo consumo lo consumo y que le dirías ahí a la gringa porque me hablas de más de 40 años que le dirías a la gringa que le diría y bueno gracias por quererme y por querernos porque nos queremos y nos respetamos y todos los jóvenes hemos tenido muchas tormentas muchas viste con un tipo como yo que también que viajaba que venía que no bueno pero hay que saber aguantarse si vos te sabés aguantar y bueno y de esa manera hemos estado y cuando hay problemas es lindo solucionarlos viste entonces lo hemos hecho por eso hoy estamos juntos por eso bueno somos felices porque somos felices soy muy feliz y bueno a ella le agradezco a la gringa le digo a la gringa venga te mandamos un beso grande te hago un ping pong porque lamentablemente el tiempo es tirano hace de cuenta que tenemos el poder de traer a alguien acá a la charla que puede estar entre nosotros o ya no a quien traerías al Juan al Juan si y le da un abrazo grande lo traería el Juan el Juancito Juancito nosotros le decimos Juancito en casa claro después vino lo otro después vino lo otro vos lo recordas como Juancito ahí 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 te gusta el más querido che Quique eso agradeció la vida me dijiste que sí te faltó algo hacer en la vida yo creo que lo máximo me hubiera gustado haber dirigido un torneo más haber llegado pero me llegó la clasificación tarde a mí ya grande cuando haciendo con Newbery y me tocó el proceso de cambio de estar dirigiendo acá no sufrí el proceso de Gómez Gómez campeón torneo local campeón del federal campeón del argentino A y llegar o sea que todas las etapas la acompañó con un dirigente que aportaba viste bueno y él ahí yo no yo de estar jugando acá en el libro pasé a dirigir y hay así como yo acá en la B he sentido la diferencia que hay del nivel de la calidad de la jerarquía de los jugadores y en ese mucho más y tenés que saber claro hoy Gómez tendría que estar hice una de las cosas viste el estado aporta y viste los hermanos de Arzú y dejaron una muy buena imagen la otra vuelta cuando tuvieron bueno y ahora vuelta trajeron 20 jugadores y los de acá ¿me entiendes? juventud tuvo una etapa buena donde había muchos chicos y que sigue teniendo al menos algunos pero está bien ¿me entiendes? ¿cómo no? tendría que el estado viste obligar aunque a a dar de ese dinero este quiero que lo destinen y que crezcan los nuestros claro Gerardo Gómez puede dirigir la flaca González han dirigido el mismo Jarilla el Pena Miranda por nombrarte viste te estoy nombrando alguno bueno hoy en nuestra liga lo tenemos el Maxi que está en el INSE al Negrito Morán que está en el de la Quebrada chicos que van aportando para que no mueran el Flaco Vea 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 ayudante del técnico y bueno y vos fijate que hay hay que hay que viste lo que pasa que bueno que se yo siempre ven lo de afuera por eso los dirigentes por ahí pecan pecan yo al único técnico que vi que bancaron y que bancaron ¿no? fue al a Gerardo que salió campeón y invicto con la punta ahora Gerardo Quiroga si señor porque era algo del club con el Lachito Rosales de ayudante si el Lacho querido bueno están todos viste entonces si hermano escuchame levantémonos despacito no nos vamos a chocarlo no levantémonos despacito vamos a chocarlo si sabes que tenés muchos premios ya lo sé tenés muchos reconocimientos ya lo sé pero este es corazón este va a estar ahí este donde va a ir ahí va a ir yo en el lugar mío es la cocina ajá tengo ahí me siento yo el televisor todo ahí ahí va a estar colgado enfrente y yo voy a mirar porque realmente viene de alguien que ya nos conocemos de arte periodista deportivo y buena gente y mucho cariño y sabés que querido me deja que te dé un abrazo nos despedimos así gracias hermano por venir y te deseo que sigas primero que nada teniendo muchos éxitos y haciendo lo que te guste que está en un campo de juego bueno muchas gracias gracias hermano gracias por venir y a usted ahí en la casa espero que lo haya disfrutado nos vemos el próximo sábado chao chao